Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. De nuevo con ustedes en este subprograma Conversando con el Obispo. Y hoy tengo el gusto de presentarles a dos miembros del equipo nuevo de Cáritas Diosesana. Al padre Ricardo Ramírez, quien es también vicario de la parroquia del Buen Pastor en Puente Real, quien es el coordinador del nuevo equipo de acción social de la diócesis. El equipo Diosesano de acción social Cáritas. Padre Ricardo Ramírez, un sacerdote joven con mucho entusiasmo y que ha dado ya en los primeros días unos pasos bien interesantes, junto con sus otros dos compañeros sacerdotes, uno de los cuales no nos ha podido acompañar en esta mañana. En este día, el padre Alirio Sandoval, con todas estas dificultades que tenemos, un poco de la gasolina, del tema de la energía eléctrica, pues se le ha hecho un poco difícil acompañarnos en este día, en esta sesión. Pero también está el otro coordinador, miembro del equipo de coordinación de dirección del EDAS, el equipo Diosesano de acción social Cáritas, que es el padre Emanuel Pernía Roa, quien es el párroco de San Judas y San Pedro, más conocido como la parroquia de la Carabobo, porque está, pues, tanto el templo de San Judas como el templo de San Pedro están situadas en una de las márgenes de esta importante vía de la ciudad capital. El padre, por otra parte, el padre Emanuel, es alguien que ha tenido una iniciativa muy bonita en su parroquia, con una especie de pequeño comedor para personas indigentes. Después vamos a hablar un poquito de esto, porque es una de las actividades que ciertamente va a apoyar este equipo Diosesano de acción social Cáritas. Yo quiero agradecerle a quienes han trabajado antes como directores de Cáritas Diosesana. En primer lugar, el padre Orlando Neira, quien retomó, después de muchos años, esta dirección de la pastoral social. Y luego el padre Leuard Fernández, quien es el párroco también de la Nuestra Señora de la Providencia. Los dos hicieron un gran trabajo que nos permite ahora retomar, o más bien, más que retomar, continuar la acción de la iglesia, que, por otra parte, no se limita solamente a la diócesis, sino también a las parroquias. Porque estamos promoviendo, hemos promovido y seguiremos promoviendo el que cada parroquia, pero también cada instancia eclesial, pues tenga su Cáritas, Cáritas Parroquial. Si la quieren llamar como Cáritas, bien, y si no, equipos de pastoral social, como en algunas partes se denomina. Pero lo importante es que desde la Cáritas Diosesanas, pues se ha promovido este tipo de trabajo para demostrar que la caridad de la iglesia no es individual, sino también eclesial, y que es una caridad operante. Por otra parte, el equipo diosesano de acción social Cáritas, no es algo aislado en el concierto del país, porque forma parte, vamos a decirlo así, está inscrita en lo que se llama Cáritas de Venezuela, que la dirige la licenciada Janet Márquez, y cuya presidencia está en manos del señor Cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas y arzobispo de Mérida. Pero también está muy unida al resto de las Cáritas, Cáritas latinoamericanas, cuyo presidente precisamente también es un venezolano, el excelentísimo señor José Luis Azuaje Ayala, quien es el arzobispo de Maracaibo y también presidente de nuestra conferencia episcopal. Pero no nos quedamos aquí, sino que también vamos a seguir los contactos con la Cáritas Internacional, cuyo presidente ha sido hasta ahora el Cardenal Luis Antonio Tagle, quien ha sido nombrado también el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Este programa pues pretende ser una presentación y a la vez una información de lo que el Equipo Diosesano de Acción Social Caritas, lo vamos a llamar EDAS, para hablar así coloquialmente, pues está haciendo y cuáles son en parte sus planes, sus programas. Y hemos decidido que sea un equipo donde haya tres sacerdotes coordinadores, pero también hay un equipo de laicos que se ha ido incorporando poco a poco. Y ya en los próximos días, pues se nos va a presentar un programa concreto. Pero no soy yo el que va a hablar, sino estos dos hermanos junto conmigo para explicarnos un poquito de lo que significa el compromiso. Vamos a hacer una pregunta indiscreta a los dos. Aunque dicen que por allí que no hay pregunta indiscreta, sino respuestas innecesarias. Pero la pregunta indiscreta es, ¿cómo se siente el Padre Ricardo, el Padre Emanuel, con esta responsabilidad? No es una nueva responsabilidad, sino una responsabilidad que asumen dentro del espíritu de comunión también, pues y como sucesión. No han sido designados para sustituir o reemplazar, sino para continuar el trabajo, tanto del Padre Leuar en los últimos tiempos y del Padre Orlando Neira, quien ya pues saludamos también y agradecemos a los dos por su trabajo. Le damos la palabra ahora al Padre Ricardo, quien cuando yo lo llamé para decirle que quería que se encargara, pues yo pensé que me iba a decir que no, porque con el argumento de siempre es que soy muy joven. En esto no quiso imitar a Jeremías, sino más bien a Isaías, aquí estoy, y a Samuel, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. Pero quiero preguntarle al Padre Ricardo y luego al Padre Emanuel, un poco, ¿qué significa para ellos este compromiso que sin dejar de hacer su trabajo en la parroquia y acompañado de otras personas laicos y ya poco a poco se irá enriqueciendo más este equipo? ¿Qué significa para ellos pues esta nueva responsabilidad o esta responsabilidad que comparten con su trabajo pastoral? Padre Ricardo, le damos la palabra y después se la das tú misma al Padre Emanuel. Bienvenidos. Gracias, Monseñor. Muy agradecido por esta iniciativa de tomarnos en cuenta para esta obra de Dios aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal. Y pues, ¿cómo nos sentimos? Yo particularmente, pues con un compromiso muy grande, ¿no? Viendo, bueno, ya hemos venido trabajando en nuestra parroquia, el buen pastor en Puente Real, con estas obras sociales. En Puente Real, por ejemplo, lo hacemos mensualmente, la atención a las personas de los más pobres, los más necesitados, dándoles de comer, dándoles ropa, medicamentos, servicio de baño, duchas, formaciones. Y pues, ahí es donde uno se enamora de la caridad, ¿no? De verle una sonrisa a aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Y sobre todo, pues ver la sonrisa de Jesús en esas personas. Y pues, al llamarnos para, pues invitarnos a este nuevo compromiso, pues nos sentimos, me siento particularmente, como lo he dicho, pues bastante, digamos, preocupante por la situación que hoy vive nuestro país. Pero sabiendo de que Dios colocará todo lo que se necesite para atender al más necesitado, ¿no? Y creo que, pues lo que queremos es precisamente continuar, como usted lo ha dicho, la labor que los sacerdotes anteriores han hecho en nuestra diócesis. Y entre ellas, pues, ya hemos hecho una especie de análisis de qué parroquias tienen cáritas, ¿no? Hemos visto, junto con el trabajo de los demás sacerdotes, alrededor de 72 parroquias donde ya funciona Cáritas Diosesana, ¿no? Y pues precisamente lo que queremos es fortalecer aún más y que ya las más de 100 parroquias que tiene nuestra diócesis puedan tener Cáritas Diosesana. Padre Emanuel. Buenas a todos. Monseñor, yo nunca pensé estar en el equipo de Cáritas. Palabras, en otro equipo sí, pero nunca en el de Cáritas. Pero bueno, es la misión como sacerdote, a esto nos preparan, estar al frente o pertenecer en algún momento a un grupo de trabajo de la diócesis. Pues bueno, el sentido de sentirme aquí en este grupo fortalece mi fe como cristiano. Es una respuesta que voy a dar como cristiano ante aquel pasaje de las Sagradas Escrituras que dice, demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te voy a demostrar mi fe. Y esto me motiva a fortalecer más mi fe. Y en segundo lugar, la comunión. La comunión con mi obispo, la comunión con el presbiterio, en lo hermoso y bello en que 72 parroquias, y yo creo que un poquito más seguramente encontraremos, hacen un trabajo de iglesia, muy calladito la boca. Yo siempre veía como otras iglesias cristianas separadas muestran lo que hacen. Nosotros tal vez no lo mostramos, pero una de las cosas que este equipo de acción social, en la manera de su fortalecimiento, pues mostrará lo que hace una parroquia en Rubio, lo que hace una parroquia en el Piñala, yo donde el padre Johnny, lo que hace una parroquia en la frontera, lo que hacen las parroquias en Delicias, lo que hacen esas 72 parroquias, en comunión con la iglesia, porque todos son cáritas, llámese como decía Monseñor, equipos de acción social. Entonces, para mí es un orgullo pertenecer a este equipo, al cual ha nombrado Monseñor, al lado del padre Ricardo, al lado del padre Lirio, y para mí, Monseñor, pues gracias por tomarme cuenta y la confianza que he puesto en este equipo. Una de las cosas que hemos pensado, y cuando digo hemos pensado, porque estamos trabajando en equipo ya desde hace varios días, yo le pedí que hicieran un pequeño programa, un plan de acción, ya ellos se adelantaron, y eso es interesante porque veo en ustedes el entusiasmo, pero habíamos hablado de una imagen bíblica, ¿cuál es esa imagen bíblica que hemos elegido para como darle luz, como que sea la caja de resonancia de lo que la caritas diosesana quiere realizar? Sí, Monseñor nos hablaba de aquel pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces, o sea, con dos panes y cinco peces, le di de comer a mucha gente. Esa es la imagen que va a llevar el equipo diosesano de acción social, Caritas, que como muy bien lo llamamos, Edas, tendrá ese logotipo, los cinco panes y los dos pescados. Esa es la bella imagen que Monseñor nos ha querido dar y lo hemos plasmado, y ya ustedes lo van a ver cómo quedó hermosa esa imagen bíblica. Y, Padre Ricardo, en uno de los, porque todos los evangelistas hablan de la multiplicación de los panes, y concretamente Mateo habla de que el Señor tuvo compasión y reta, desafía a los discípulos cuando le dicen ustedes denles de comer. Y aquellos se quedaron con la boca abierta. Y el evangelio de San Juan le dice nosotros lo único que tenemos es un joven aquí con cinco panes y dos peces. Eso tiene un significado particular, porque a Cáritas se le encarga, no solamente a Cáritas, a todo cristiano, pero de manera especial en el trabajo de acción social se les encarga un poquito ese mandato. Denle ustedes de comer. ¿Qué significaría esto? Porque no es solamente la comida del alimento nutricional, sino también otros panes, otros peces que hay que repartir. ¿Qué significa eso? Denle ustedes de comer. Precisamente, monseñores, pues aquello que recibimos, como aquello que le ofrecieron a Jesús, le dijeron, estos cinco panes y dos peces son los que tenemos para darles de comer, pues Jesús hizo, dio la bendición y lo multiplicó. Y creo que nosotros, ya cuando el Señor nos dice, o nos dice en el evangelio, denle ustedes de comer, nos está diciendo a nosotros que con aquello mucho o poco que alguna persona generosa nos puede hacer llegar para una persona pobre, nos dice, denle ustedes de comer, multiplicarlo, hacerlo llegar, y precisamente con la bendición de Dios, con lo que hemos recibido. Es importante lo que tú dices, porque creo que ahí está la clave un poco del, junto con lo que ha dicho el Padre Manuel, o sea, el Señor reta a los discípulos, bueno, denle ustedes de comer, y dice, que lo único que tenemos son cinco panes y dos peces. Bueno, démelo. Y él bendijo, y esos cinco panes y dos peces después produjeron, creo que doce canastas de sobras, porque la gente, dice el texto bíblico también, que comió y se sació. Y esto es importante, porque en esa imagen, creo que está encerrada, todo el trabajo de Cáritas. Mucha gente piensa que Cáritas es, dar alimentos, o repartir medicina, o organizar algún evento particular, una olla comunitaria, o alguna jornada particular. Y el trabajo de Cáritas es mucho más amplio que eso, porque implica ciertamente la asistencia, el ayudar al más necesitado, pero también el buscar al joven que tiene los cinco panes y dos peces, es decir, promover líderes sociales, con formación en cada parroquia, en las escuelas, en las universidades, en todas partes. Pero también el garantizar de que esos cinco panes y esos dos peces, pues, se puedan conseguir de entre nosotros mismos. Vamos a hablar de estos tres, porque son tres bloques de tarea. Un poco el asistencialismo, hay que dar en el momento, ojo, en el momento, sabiendo que a más de uno se coleará, pero hay que ayudar al más pobre, al más necesitado. Y ojo, el más necesitado no necesariamente es el pobre, que no tiene economía, que no tiene recursos económicos. En nuestras parroquias, hemos tenido que ayudar incluso a personas con recursos, pero que no se les consigue una medicina. Y hacemos el puente, la buscamos, etcétera, a través de Cáritas. Y eso ha sido una de las cosas interesantes que realizó, y dejó como herencia también de su trabajo el padre Leuer. Entonces, vamos a hablar primero de esa primera faceta. Asistencia. Pero asistencia con dignidad, porque no le estamos dando algo para cobrarle. Ninguno, creo yo que Cáritas hasta ahora no le exige un carnet, carnet de pertenencia a la iglesia, o de pertenencia a un movimiento, sino aquel que verdaderamente lo necesite. Entonces, un poco, algunas experiencias que ustedes conozcan, tanto de tu parroquia, de tu parroquia, de otras partes, en las que la gente puede descubrir esa dimensión de caridad, que ayuda, que da de saciar al que tiene necesidad. ¿Podemos dar algunos ejemplos concretos? Sí, Monseñor, uno de ellos es en Puente Real, hace unos 22 días, realizamos una, digamos así, una mega olla solidaria, con más o menos de 4.000 litros, donde se le dio a comer prácticamente a toda Puente Real, ¿no? Y ahí es donde viene la multiplicación, porque precisamente, uno de los empresarios de Puente Real, tuvo la iniciativa de también hacer caridad, con los que necesitan, y logró repartirles, darles de comer a unas 500 personas, ¿no? Como también, por ejemplo, el padre Johnny Arias, donde atiende a su comunidad, atiende a su gente, pero también sabe que hay necesidad en otras parroquias, y nos hizo llegar un camión, un cisterna, con más de 5.000 litros de crema de leche, y a todo el mundo se le dio a alguien Puente Real, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, precisamente, ¿no? De que, pues, esos panes, esos peces, se multipliquen en empresas privadas, en otras parroquias, con personas que desean hacer caridad, y cuando nosotros hablamos de hacer caridad, precisamente es, no dar lo que nos sobra, sino es dar lo que tenemos, ¿no? No dar, y voy a dar, y me va a doler, no voy a dar, pero voy a darlo con amor, con cariño, porque yo sé que Dios, eso es lo que me pide, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Yo creo que es importante eso que tú acabas de decir, vamos a dar, no de lo que nos sobra, porque no nos sobra nada, y en este momento creo que a muy poca gente le sobra, si nos vamos a dar de lo que tenemos, un poco lo que dice el Papa, una iglesia pobre, que ayuda a los pobres, algún otro ejemplo, tú tienes un ejemplo muy concreto en tu parroquia, pero me gustaría que también, pudieras darnos alguna información, sobre eso que llamamos los bancos de medicina, pero partimos de tu parroquia, y después pasamos a los bancos de medicina, porque son acciones concretas, que la iglesia está haciendo, y de las cuales no hay que hacer publicidad malsana, sino dar a conocer, porque hay mucha gente que piensa que la iglesia no hace nada. Sí, toda la razón, la gente muchas veces, ¿qué está haciendo la iglesia, en este momento de pandemia? En estos días, en la olla solidaria, que tenemos en la parroquia San Juan de Tadeo, mensualmente, nosotros sumamos, y los que están al frente de esto, del equipo de acción social de la parroquia, contabilizaron, más de dos mil personas, mensualmente, comen los jueves, y después se sumó el día viernes, a darle de comer a la gente necesitada. Si nosotros sumamos, Monseñor, no tan solamente San Juan de Tadeo, San Judas, Buen Pastor, todas las parroquias, nosotros estamos superando, mensualmente, más de veinte mil personas que comen, y que la iglesia, con cinco panes y dos pescados, con la bendición de Dios, va a llegar a mucho más, pero con cinco panes y dos pescados, estamos llegando a más de veinte mil personas, ahí calladito la boca, como dicen por ahí muchos, bajo perfil, y ahí está la iglesia, en el silencio, haciendo su trabajo de amor. Monseñor decía algo muy importante, buscar el joven de los cinco panes, de los pescados. En la parroquia, pues, esa experiencia, la tuvimos con las damas salesianas, a cual, las vamos a llamar a que nos sigan, apoyando con los, los programas que ellas tienen, y que a través de Cáritas, nosotros podamos, se pueda proyectar, hacia las parroquias. Ellas son parte de esas personas, que tienen panes y tienen peces. Está, este, la gente del Rotary, que también nos apoya en la parroquia. Hay fundaciones, como esos, Sopitas para el Alma, que también nos apoyan en la parroquia. Hay también jóvenes, como agrupaciones, de ayuda, que se han acercado, a nuestra parroquia, como es el Colegio Montessori, y los muchachos del último año, pues, ellos han escogido un jueves, de los que nosotros tenemos en la parroquia, para dar esos cinco panes, y esos dos pescados. Eso es lo que Cáritas busca, y que hay muchos, que están con, con esas ganas también, de dar, y de ayudar, y de a poquito, de a poco, y de a poco, se va multiplicando esta obra del Señor. Sobre las, los bancos de medicina, que, que nos puedes decir. Los bancos de medicina, el, la diócesis, y yo digo, gracias, a este trabajo hermoso, que tiene, el padre, Luis Merchan. La diócesis, yo digo que desde allí, desde, este, centro, de, de medicinas, que tiene el padre, Merchan en Santa Teresa, junto con otros, está el padre Miguel Duque, que está armando un buen, este, banco de medicinas, en la Santísima Trinidad, el padre Sánchez, también está organizando, uno por los chasmos, el señor se da cuenta, mira, quien tiene en su banco de medicinas, esta medicina, y se, transporta la información, pero es algo que ha venido también, creciendo, y naciendo, poco a poco, en el silencio, la gente ya se acerca, y dice, padre, será que, en estos bancos de medicina, de la iglesia, habrá esta medicina, y uno se comunica, con los sacerdotes, y ellos, muy gratamente, nos ofrecen, lo que ellos tienen, a toda la población, es una experiencia interesante, está naciendo, y está creciendo, cada sacerdote, busca también, porque ellos, se focalizaron, fue en eso, nosotros, tal vez, en la olla solidaria, pero estos sacerdotes, en estas parroquias, se están centrando, en esta parte, y es hermoso, porque, unos se están centrando, en la parte, de la comida, otros, en la parte, de la medicina, llevando, a que, ojalá Dios, más adelante, podamos tener, en la diócesis del Tachin, un gran banco, de medicinas, con diferentes sedes, ojo, no todos, tenemos que hacer lo mismo, un poco lo que, lo resumo así, la experiencia, hay parroquias, donde se ha hecho, una experiencia, de bancos, de medicina, pero no tienen, hoya solidaria, eso no significa, que son menos, porque tienen un servicio, en otras parroquias, hay, la posibilidad, de, repartir comida, y medicina, en otras parroquias, hay otros servicios, yo quisiera mencionar, por ejemplo, en relación, a los bancos de medicina, ciertamente, el padre, Luis Merchan, pero aquí mismo, la parroquia de la Providencia, de Nuestra Señora de la Providencia, tenemos también, como ya lo mencionó, la Santísima Trinidad, pero también, la Santísima Trinidad, de, de, la Fría, ahí está el padre Oscar, quien se mueve, muchas veces, uno le pide, oye, tú no tienes tal medicina, no, moción, pero se la consigo, y, y, hay gente que pide, incluso gente, hasta del mismo gobierno, que nos pide a nosotros, consíganos esta medicina, y nosotros no pedimos, ni carné, ni filiación, sencillamente, lo que pedimos es, una oración, también está, hay una, una de las primeras, bancos de medicina, que se creó, fue, el de Pregonero, gracias al padre Jackson Parada, cuando era párroco allí, también en, en el Piñal, en el Piñal hay una obra bien, bien compleja, donde participa, no solamente el padre Johnny, está el padre Daniel, y ahora el padre, eh, el padre García, padre Marco Abrelio García, pero también tenemos otras experiencias, por ejemplo, en la, en, 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 en Ureña, hay, hay una especie de casa, de paso, de atención a los migrantes, que se, se tiene en, en comunión, en trabajo, van comunado con la OIM, pero es de la parroquia, tenemos en la parroquia, de la Sagrada Familia, un programa que se llama, técnicamente, WASH, que es una, en una de las dependencias de la parroquia, pues hay unos baños, para que los migrantes que van llegando, y que van hacia Colombia, o personas que vienen, de tantas partes del país, y que van a lo mejor a comprar, eh, y sus insumos, cuando está la frontera abierta, pues tengan la posibilidad de, tomar un café, ciertamente, quizá un pedazo de pan, y luego, este, está, la posibilidad de bañarse, o de lavar a sus hijos, etcétera, y la parroquia de, de San Antonio, de Padua, que tiene una serie de trabajos, entre ellos, dar de comer, sobre todo en las noches, a muchas, eh, personas, todo este trabajo, se hace incluso, mancomunadamente, con, eh, el, eh, la diócesis de Cúcuta, las otras tres parroquias, del eje fronterizo, también trabajan, eh, Aguascaliente, Palotal, y, Nuestra Señora de la Luz, lo mismo también tenemos, en otras partes, y, eh, acciones de carácter, eh, particular, eh, algunas, ollas solidarias, algunos, refectorios, como es el caso del padre, el padre, el padre, Richard, quien, yo no sé cómo hace para conseguir, porque está en un, un sector muy, muy limitado, y tenemos una asociación, que quizás, este, eh, no la mencionaste un poco, porque es imposible recordarse de todo, que dirige un sacerdote diosesano, que es, eh, Pan de Vida, Pan de Vida, eh, realiza desde hace varios años, un trabajo muy importante, atiende a muchas personas que están cerca del hospital, y le da de comer, a un buen número de personas, fíjense que, la acción de la iglesia, es bien grande, es bastante, eh, amplia, y por eso, eh, una de las cosas, no para llenarnos de orgullo, por favor, no para hacer una publicidad malsana, en que estos días alguien decía, que le diéramos de comer, pero que no nos retratáramos, no es cuestión de retratarse, sino hacer un poco como la gallina, cacarear, para decir, que estamos haciendo las cosas, porque aquí hay mucha gente que es malintencionada, y piensa, no hacemos nada, la Universidad Católica tiene sus trabajos, también nuestros seminaristas, y hay muchas, tenemos el hospital San Antonio, donde además se atienden muchas personas, con, eh, con una caridad inmensa, ahora bien, eh, le, 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 le damos nuevamente la palabra al padre Manuel, porque él comenzó por allí, eso de buscar a los jóvenes, o al joven que tiene cinco panes y dos peces, implica, pues, el ir a, eh, consiguiendo, que ya los hemos conseguido en muchas partes, pero también promoviendo, de entre los jóvenes, entre los universitarios, entre tantas personas, que en cada parroquia, o también en otros grupos, se vayan incorporando a la acción social de la iglesia, eso iba a implicar, un, un, dos, dos momentos importantes, de captación, y de formación, para luego, que se vayan incorporando, ¿qué nos puede decir un poquito al respecto de esto? Bueno, esta es otra de las, de las dimensiones de Caritas, ¿no? De que, no tan solamente se reduce, a la parte de, dar de comer, o de vestir, o dar medicinas, sino, esta parte interesante, de la Caritas, como es, el captar, los agentes sociales, o agente de pastoral social, en cada una de nuestras parroquias, que ya existen, ¿no? Pero, nosotros ir más allá, en, en el torno de, de, de captar, jóvenes universitarios, que tienen ganas, de ayudar, este, en, en acciones sociales, y más, porque son jóvenes, cristianos católicos, de acción social, de la iglesia católica. Es, es otra de las dimensiones de la Caritas, captarlos, y formarlos, la formación, de que ellos sepan, qué es el trabajo, de, lo que lleva la iglesia, de qué es lo que significa, trabajar por la iglesia, y la dimensión, de, dar la mano, ofreciendo, estos, cinco panes, y estos, dos pescados. Ellos son también, partes, o sea, los cinco panes, y los dos pescados, no tan solamente es, es comida, sino, necesitamos de manos, de esas personas que, que en, los ofrecieron, ¿no? Aquí está un joven, que ofrece, estos, estos panes, y tiene estos pescados, pero esos jóvenes, son los que, este equipo, y los, los anteriores equipos, de Caritas, de la diócesis, han venido buscando, y cada día más, esto fortalece, el trabajo de la iglesia. Fíjate que, en estos días, hablaba con el rector, de nuestra universidad, católica, padre Javier, John, de Cura, y le comentaba, esta iniciativa, de Caritas, y, cómo podemos, de pronto, hacer un trabajo, con la, y desde la universidad. Él me decía, algo que es cierto, y es que muchos, de los jóvenes, que a lo mejor, quisieran comprometerse, un poco más de esto, y a lo mejor, ya están metidos, en sus parroquias, bueno, pero también es bueno, que de pronto, haya un equipo, de profesores, de, de, alumnos, de empleados, que trabajen, a lo mejor, en ese proceso de formación. Y hay una experiencia, interesante, que me abre, la posibilidad, de decir, una de las tareas, que ciertamente, va a realizar Caritas, en esta misma línea, que es, la de ofrecer, no solamente, cursos para, dirigentes sociales, captación, sino también, cursos de apoyo, quizás, vinculados a PEP, vinculados a LAVEC, vinculados a otros, que es la de ofrecer, talleres, cursos, concretos, de lo que solemos llamar, artes y oficios, pero con una capacidad, de enseñarles la organización. Hay un ejemplo, muy concreto, de nuestra diócesis, y lo voy a mencionar, que es la parroquia, San José de Bramón, quizás por allá, perdida, y casi nadie habla de ella, pero el padre Hugo, que es el párroco, organizó una cosa, bien interesante, que, de vino en otra actividad, muy interesante también. La primera es, que él, cuando empezó toda esta crisis, reunió a un grupo de personas, y se vamos a hacer unos talleres, para enseñarle a la gente, a cómo preparar comida, y cómo alimentarse, en tiempos de crisis. Y eso le dio un resultado, tan bueno, que ha creado, allí, dentro de la pobreza, de su parroquia, las limitaciones que tiene, lo que llama, la escuela, de chefs populares. No tiene ningún, reconocimiento oficial, pero ahí va, la gente a aprender, a hacer comida, con los recursos, que se tienen ahora. Yo comí, en estos días, allí, unas albóndigas, hechas de carabotas. O sea, porque hay, imaginación. Entonces, para que ustedes vean, que el trabajo, de caritas, y el padre lo presenta, como un trabajo, de sus caritas, no está limitado, solamente, a lo que solemos ver, un trabajo, dijéramos, de comida, un trabajo, de dar de comer, o de repartir algunas cosas, sino también, de promover a la gente. Existen otras, experiencias bien interesantes, en la diócesis, tú lo mencionabas, hace un momento, el oasis de la misericordia, de la otra señora del Carmen, también, el kilo de amor, que en algunas parroquias, se sigue haciendo, el kilo de amor, amor es, yo doy algo, de lo que tengo, antes dábamos quizás, un poco más, pero esto sirve, para después, repartirle un poco, a aquellas personas, necesitadas. Antes de pasar, a la tercera, tarea, que tiene caritas, vamos a decirle al padre, porque, oye, estamos hablando de caritas, y no sabemos, dónde está, ni dónde funciona, ni dónde va a funcionar, a ciertas cosas, le damos la palabra, al padre Ricardo, para que nos diga, dónde está la sede, de caritas, diosesana, que en este momento, está, se está adaptando, para algunas cosas, pero dónde podemos nosotros, cuál es el, 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 el correo e-mail, el teléfono, etcétera, dónde podemos nosotros, conseguir, alguna referencia, si yo, si yo quiero ir a la oficina de caritas, dónde voy, voy a la curia, o voy a puente real, bien, pues, ya, desde hace mucho tiempo, caritas, caritas, de cesana, tiene su sede, no, la tenemos aquí mismo, en San Cristóbal, aquí al lado del edificio nacional, la carrera 5, ahí tenemos, esta casa, esta oficina, con sus diferentes, oficinas de atención, al público, no, estamos, esto, digamos, retomándola, queriendo, este, recuperar algunas cosas, y sobre todo, lo que queremos es precisamente, para habilitarla, para que, pues, haya la atención al público, y la atención al público, significa precisamente, en atención, a alguna persona, que necesite algún medicamento, algún alimento, lo que ofrece, caritas de cesana, ahorita, pues, estamos, con redes sociales, la, el teléfono, eso, lo estamos ahorita, retomando, actualizando, para así poder, este, pues, publicarlas, y que nos puedan, bien sea, hacer llegar una ayuda, o, poder recibir alguna ayuda, aquel que lo necesite. De todo, de todo momento, yo sé porque, en esta semana, he estado, limpiando, y están, ya prácticamente, a partir de la semana que viene, se puede ir, pero si alguno de ustedes, tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún ofrecimiento, no solamente de recursos, sino incluso de trabajo personal, pues, pueden acudir, al padre, Ricardo Ramírez, allá, en la parroquia de Puente Real, buen pastor, o, quizás, más fácil llegar allí, para muchos, la parroquia de San Judas, de Estadeo, ahí en la, en la, en la Carabobo, la parroquia de la Carabobo, como la suelen decir, pero, y si no cualquier cosa, pues, también en la Curia, nosotros podemos, hacerles llegar, a, a todo el equipo, el padre Alirio, está también, en la zona, alta, alta de la ciudad, y, ahí está preparando también, pues, algún otro trabajo, fundando, la nueva parroquia de San Sebastián. Bien, ya casi llegamos al final, de nuestro programa, pero hay una tercera cosa, que yo creo que, vale la pena que la conversemos, la hemos hablado, y es, ahorita, estamos viviendo una emergencia, y una emergencia, que viene, por otra parte, de atrás, porque vinimos, no solamente, de la emergencia, del COVID-19, sino de la, de la crisis, que ha golpeado, y sobre todo, esta zona de frontera, y hemos visto, como, una de las cosas importantes, es la consecución, de insumos, pero, una de las tareas, que nos vamos a imponer, o nos estamos imponiendo, en Caritas, es, la de, irnos preparando, para que, quizás antes, pero inmediatamente, que termine la pandemia, pues, poder hacer, el nombre, no lo tenemos todavía, pero una especie, de proveeduría, donde la gente, pueda acceder, a ciertos, insumos, verdad, al precio justo, no es un, no va a ser, un supermercado, tampoco va a ser, un abasto, o una bodega, sino una especie, de proveeduría, y que se vaya extendiendo, por las diversas, vicarías, de tal manera, que, la gente, pueda conseguir, a precio justo, los alimentos, porque, el precio justo, no significa, que no haya ganancia, sino el precio justo, significa, que también, sea un precio solidario, sin que haya pérdida, sin que haya, tampoco, regalía, y hay una serie, de insumos, que pueden ser, incluso, fabricados, por gente, de nuestra, de nuestra región, yo pienso, por ejemplo, en los mismos ferieros, en los mismos, los mismos, están, promoviendo, dijéramos, ciertas cosas, harinas, yo he visto, en algunas partes, como venden, ya la harina, preparada, etcétera, bueno, entonces, ofrecerle, a toda esa gente, la posibilidad, de que puedan, poner, en un precio justo, válido, solidario, sin que se pierda, y sin, y sin que eso, signifique, que es que vamos, a destruir, a otros, sino que significa, que vamos, a hacerle, viable, sobre todo, al más necesitado, es uno, de los programas, no a corto plazo, sino a mediano plazo, y en eso, ya se está preparando, pues, incluso hay gente, que le hemos pedido, gente de la universidad, que sabe de estas cosas, pero que, es uno de los compromisos, que, que vamos a tener, de manera, pues, que tenemos, tres grandes, áreas de trabajo, esta última, que es un poco, la promoción, desde, nosotros, de lo que se llama, la economía solidaria, no la economía informal, esa es otra cosa, no la economía solidaria, y es la economía, que nace, del esfuerzo, de mucha gente, puede ser, no lo estoy diciendo, que va a ser así, un poco al estilo, de las cooperativas, sino, es un sitio, donde yo puedo, y no es, un mercado de los corotos, o un mercado de las pulgas, no, no se trata de eso, sino, un ente, donde, yo pueda, adquirir, lo que a la vez, yo puedo producir, pues, yo puedo producir una cosa, y adquiero otra, y no se trata aquí, de trueque, sino de una economía solidaria, porque hay que darle la vuelta, yo sé que los economistas, cuando hemos hablado de esto, en muchas partes, nos dicen que eso es una locura, que eso, nosotros no sabemos de eso, a mí el otro día me decía alguien, no te metas en lo que tú no sabes, está bien, quizás no soy yo el que me voy a meter, pero de que tenemos que hacer algo, para que todos nosotros seamos partícipes, en comunión, que es parte de la doctrina social de la iglesia, que eso es otra cosa también, ya nosotros hemos hecho avances en doctrina social de la iglesia, con algunos diplomados, y con algunos talleres, pero vamos a hacerlo desde la doctrina social de la iglesia, y entonces, hacer un gran ensayo, que es válido, y que en muchas partes, ha dado resultado, en Europa y en América Latina, que es, demostrar que somos capaces de hacer, darle un rostro humano a la economía, la economía solidaria, luego la formación de agentes de pastoral, y bueno, el asistencialismo, entendido como compartir, lo que dice el libro de los hechos de los apóstoles, ponemos todo en común, para que nadie pase necesidad, no para manipular, porque repito, el que recibe un plato de comida, o una medicina, o una ayuda de caritas, ni siquiera se le pide un carnet, en otras partes, le piden un carnet, pero aquí nosotros, no le pedimos el carnet a nadie, y puede llegar, alguien que sea creyente, y alguien que no sea creyente, ¿por qué? porque la caridad no tiene credo en su destino, la caridad tiene credo en su origen, porque lo hacemos en el nombre del Señor. Este es un poco el plan que tenemos con las caritas, que tiene ahora un nuevo equipo, y le damos la palabra a ellos, para que al despedirse, nos digan cuál es su expectativa, Padre Ricardo, y el Padre Emanuel. Así es, Monseñor, nuestra expectativa es, querer fortalecer la caridad, en nuestra diócesis, en nuestro estado, como lo dije, lo hemos dicho, ya muchas parroquias, lo han promovido, muchas parroquias, practican la caridad de nuestra diócesis, pero queremos que, a nuestras parroquias, se sumen, muchas personas que pueden hacerlo, entre ellos la empresa privada, ya colocábamos un ejemplo, de muchas empresas que les gusta ayudar, que les gusta vivir la caridad, en donde hay necesidad, entonces nuestra expectativa es precisamente eso, fortalecer lo que tenemos, y poder, si es lo posible, cruzar las fronteras, a donde haya la necesidad, de tanta gente que necesita. Las expectativas, pues, acompañar, fortalecer, animar, este, en esta nueva etapa, que nos corresponde, a este equipo, en, en la caridad, de la diócesis, en este equipo, de acción social, de la diócesis, de San Cristóbal, y, como, me gustó, un término, Monseñor, una de las expectativas mías es, cacaraquear, mostrar, con el cacaraqueo, lo hermoso, de la iglesia del Táchira, está haciendo, o sea, como, de una manera muy humilde, sencilla, con pocos recursos, cinco panes, y dos pescados, está haciendo, muchas cosas, porque, lo hace con amor, y, eso fue lo que hizo, Monseñor, en la multiplicación, lo que hizo el Señor, en la multiplicación, de los panes, y los peces, lo hizo con amor, y, dio a entender a todos, que con amor, todo abunda, entonces, es cacaraquear, mostrar, es mi expectativa, a la, todo a la diócesis, mostrar a Venezuela, y, mostrar al mundo entero, lo que nosotros hacemos, y que necesitamos, manos, que nos ayuden. Muchas gracias, al Padre Manuel, muchas gracias, al Padre Ricardo, gracias también, al Padre Alirio, que no ha podido estar con nosotros, pero que está pendiente, y que ya se ha incorporado, muy activamente, a este trabajo, gracias a este, este trío, el trío de la Cáritas, no se olviden, equipo, Diosesano, de Acción Social, Cáritas, cuenta también con ustedes, únete a nosotros, en esta tarea, si alguno de ustedes, está dispuesto, a ayudar, en el campo de la acción social, pues puede acercarse a ellos, o acercarse a su parroquia, y pregúntale a su párroco, pregúntele, Padre, usted tiene equipo de pastoral social, tiene cáritas parroquial, yo quiero trabajar con ustedes, yo quiero dar, también, mis cinco panes, y dos peces, para otros, y no olvidemos, que la caridad, todo lo puede, el Evangelio, nos habla, de que, nos vamos a distinguir, siempre, por el amor, en esto van a conocer, que ustedes son mis discípulos, en que se aman, los unos a los otros, como yo los he amado, pero por otra parte, el amor, todo lo puede, como nos enseña San Pablo, en la primera carta, a los Corintios, capítulo 13, y en el Táchira, nosotros somos, gente echada para adelante, gente que actuamos, en el nombre del Señor, por tanto, con la caridad, así pues, la iglesia, en el Táchira, con la caritas, y también con otras acciones, pastorales que tenemos, catequesis, pastoral familiar, pastoral juvenil, hace que el amor, todo lo pueda, el amor, todo lo vence. Hemos escuchado el programa, Conversando con el Obispo, con Monseñor, Mario Moronta, hasta la próxima, Conversando con el Obispo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!